Señor grávelo por dios Lo estoy grabando señor A ver Lo voy a poner Huelecita Coño mira la gallina Que cara tiene que tener en el video Que se cree que es comida Va que va que la cámara hacía ella Que térmica Que hace mordiendo el cable Hostia y esto? Mira mira, ahí ha cruzado Ya Oye esa gallina no ha puesto nada Porque tienen su tiempo No 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 No